Vamos a cambiar de tema golpe a golpe. Lucas Matesa busca su oportunidad para pelear nuevamente por el título. Sí, quiere ir, es el objetivo de él, para que Dani García le dé la chance de la revancha. Recordamos lo que sucedió en 2013. Para ese objetivo hizo lo que tenía que hacer. Noquear al mexicano Ortiz en el segundo round. Llegó ayer al argentino. Bien, bien, una pelea corta, la verdad que pensé que iba a pasar más, pero bueno, cayó en la primera mano. ¿No te lo esperabas? ¿Buscabas? No, me preparé muy duro y pensé que iba a aguantar más, pero bueno, las manos bajas duelen y bueno, se recuperó. ¿Cómo lográs esa confianza en vos? La preparación que hago, ¿no? Es una buena preparación como siempre y nada, la confianza. Ya tengo 36 peleas y hago esto de los 11 años. ¿Cuáles son los próximos pasos? Ahora descansar y llegar a Junín y después descansar una semanita, dos y empezar a entrenar de vuelta. ¿Para qué pelea? Para lo que venga. Espero que venga una pelea importante, así que bueno. Bueno, ¿a quién le dedicás este triunfo? A la Argentina, a mi hija, a todo mi equipo y a toda la gente que me estuvo apoyando el sábado.